El profesor Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa del exdirector general de presupuestos, Antonio Lozano y del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, señaló este martes en una nueva sesión del juicio de los ERE que era imposible que Griñán, como titular de Hacienda, conociera todos los programas presupuestarios, incluido el 31L, con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. El perito propuesto por Griñán, Juan Zornoza, ve imposible que conociera todas las partidas presupuestarias, incluida la de los ERE. Según sus palabras, pretender que el consejero de Hacienda conozca un programa presupuestario, en este caso el 31L, que suponía un 0,32% del presupuesto global de la Junta, es un imposible, tendría que tener una cabeza que no cabría en la sala. Para Zornoza es inverosímil y difícil de concebir que existan durante el periodo investigado 170 enmiendas parlamentarias al programa 31L por parte de 170 diputados autonómicos y decir que el Parlamento desconocía el destino del programa.